¡Adiós! 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 En mi escenario el brillo pronto tendre pues mi destino ya se escribió que dar más en tu corazón reino yo ¡Eso! 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 Y yo, 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 yo Soy mi odinay, rey de My eye Y a mí tú Katy Perry, QCJ Ah, let's ring And here you are, you look good and good to me And here you are, but you better choose me from me I'm keen for being one and only ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!